No, no vamos a seguir sus pasos, por lo que se ve Me va a tocar entrar por toda esta parte que es donde estaba ella Habremos activado con esas manivelas que hemos estado tocando y todo esto del ascensor Ahora nos tiramos Bueno, y tan ahora, porque no hay más que hacer Ya ves Qué olor tan agradable Me lo puedo imaginar No creo que por aquí podamos hacer mucho, pero a ver si encuentro algo Vale Vale Y eso que el tío no ha hecho ni un ruido como que dice, eh Y te pega el susto ahí simplemente de aparecer, ¿sabes? Vale A ver por dónde viene el otro Se está dando la vueltecilla El hombre dándose un paseo Menos mal que tengo huecos, ¿sabes? No sé si he hecho bien Yauttering Calicado Cara A ver Estoy Comentado Y el otro para aquí, ¿ya ves? ¡Pero qué! ¡Ay, Dios! Podemos quitar el componente eléctrico, pero... Vamos a ver si podemos subir por aquí o entrar o qué. Con eso no vas a entrar. Creo que ahí tengo que ponerle este para pasar por allí. ¿En serio? ¡Tío! ¡Qué mal, tío! ¿Alguien tiene esta llave? ¡Tío! 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 No, pero puedo ir a la derecha. Es que yo también... ¡Tío! ¿En serio? ¿Y la llave? ¿Y la llave? ¿Y la llave? ¿Y la llave? ¿La hemos aplastado, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el guarrazo se va a meter? No te lo pierdas. ¿Qué pasa el guarrazo? ¿Qué pasa el guarrazo se va a meter? ¿Qué pasa el guarrazo? ¿Qué pasa el guarrazo se va a meter? ¡Gracias! 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 Sabía yo que por aquí tendríamos que hacer algo más ¡Gracias! 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 Ya es la segunda vez que veo eso por aquí ¡Gracias! ¡Qué demonios! ¡Gracias! 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 Esto ya me va sonando más ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Nest? ¿La muestra de nest? ¿La muestra de ese pavo? ¿O de eso? ya no me acuerdo de todo esto que se ve todo tan oscuro joder si eso para bajar por aquí abajo no hay nada más por aquí no, me han dado mal la demolición, yo no me extrañaría que no estuviéramos que liar a la hostia con algo no me gusta como suena no ni a mi eso vale devolverle la salvada de vida más refinado que la reina más pulido con alfil y placentero como un peón trabajo traerá la victoria de todo el mundo solo lo de la torre que hemos encontrado ojalá nos encontremos en el tablero te está dando ya aquí una pista hombre el videocasete productor de videocasete por favor por favor para por favor para por favor no 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 van aquí monstruos el virus esas ratas lo han esparcido voy a hacer un poco de limpieza que ya hay muchas cosas que nos manden falta no amén no el virus No, no, no. Aquí está el puzle, ¿no? Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Y que la fir y la reina no van juntos. Diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Vale, con esa pista. Nos sigue faltando la... La maldita torre. De todas maneras... Si te fijas aquí, está claramente que hay que meter el caballo. O sea que... Ahí está. Y aquí dice que la torre y el caballo están en la misma pared. Una de ellas es la torre. Que la fir y la reina no iban juntos. Nos sigue faltando un... Un interruptor. Nos sigue faltando fichas. Bueno, ya vendremos con este pool de me imagino. Más, creo que me voy a coger al peón. Que igual no hace ni falta. Por si acaso he cambiado con la torre. Más, creo que me voy a coger al peón. Más, voy a coger. que no se nos lo olvide que he estado por aquí en Mrdx dando vueltas la heis oído ¿no? esto ya me gusta más pulsera ID requerida para acceder al tranvía mira que bien caja fuerte ignífuga o sea que en la parte detrás de la caja está escrita la combinación en serio mira este por donde viene no tío venga joder no me vas a perder balas no ya hostia dos doce ocho doce ocho doce ocho Madre mía, este que era el corredor de atletismo, ¿no? del curro he gastado balas a lo tonto porque al final tengo que bajar igualmente por ahí y 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